Wow, picas, batallas de rap, del chiquismo Steve, contra, el aldeano Chico, no estás listo para medirte conmigo Si tu juego, por defecto, viene en modo creativo Aquí hay hambre y enemigos, no amigables vecinos Para ti el mayor peligro es que te está peladino Llegó Steve, el MC, the MC El gran boss del sandbox, soy el king Envidia es mi don, como constructor Soy el más duro del bloque, llámame Better Rock Minecraft es hardcore, tú sacas para newbies Desde Orythons hasta New Leaf Tu niperso inspira guarradas furries que animan frikis Y hacen que tu juego se convierta en Animal Cruising Ven ante mí, mi vagoneta te arrolla ¿Qué vas a hacer contra la joya de Mojang? Yo ya, en la historia, deje huella Mira arriba y pulsa A, estás mirando una estrella Hola Steve, ¿qué haces por aquí? ¿Te has venido a mi isla de vacaciones? Ah, tú quieres ver la fruta que tengo, ¿a que sí? Pues qué suerte, vas a comerte estos melocotones Vigo a enseñarte que no vales novato Te veo más picado que a tus minerales baratos Y los chavales juegan contigo a ratos La relación más estable que has tenido ha sido con Alex, el capo Tengo el trip de Pili, Mili, no sigues mi estela Tardas más en soltar barras buenas que en actualizar las cuevas Tuviste a tu fan dos meses a la espera, la canela Una poción de rapidez no te vendría mal Quizás así hubieras llegado antes que yo a Smash Y es más, fuiste una fábrica de niños criptoadictos Que dejaron de minar Redstone para minar Bitcoin Rapeando eres tan coñazo, nene Que podrías conseguir que me durmiese hasta en el Nether Es lo que tiene Que nuestro level más brillante Tu pico sea de oro y el mío de diamante Y tu vida es tan aburrida como tus letras Se puede ver si comparamos nuestras metas Yo venciendo a un dragón en el límite del planeta Tú ampliando el salón a cambio de otra hipoteca Lo que distingue tu juego ya lo invento el mío Como un creeper destruiste lo que construí yo Todo lo que aportas es violencia para críos No sé si es mejor llamarte Steve o Steve Yo monto un lugar donde todo va bien Tú a mis tocayos les robas, men Eres un cabrón tan cruel como el que te hizo nacer Porque no te has resultado ser un bicho tan asqueroso Que haría vomitar a Sócrates Vienes de gangsta, crees que tu villa es el hood Pero la única relación que tienes con el rap tour Son las rimas de mierda que haces cuando pescas a tú Y que te humillas a cambio de tan solo ocho millas Noob Tu último juego es como ser un pavo en el lavabo Geando el meadero de al lado Consiste en especular con nabos Pero claro que vendió genial Tuvo un plan de marketing magistral Una pandemia mundial Lo cierto es que me ha ido bien No es y que ha aceptado agudo Pero no eres pro guichet Deja de besarme el culo Sega tu aporte al mundo del gaming es algo sordido Una historia tan oscura que hasta borraron tu story mode Porque pese a tus talentos agrónomos sin duda Tu mayor cosecha ha sido la de youtubers pedófilos Eso sí, eres buen minero Steve Porque siempre vas a estar por debajo de mí Bitch ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Vos picas, batallas, derrapen! ¡Derrapen! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!